Let's do the puzzle, the puzzle, the puzzle Vale, aquí voy a meter un chiste sobre el Super Smash porque puedo Sospecho que me están hablando por Steam, también sospecho que me suda la polla A mi me están hablando por Whatsapp y también me suda bastante Que coño era eso, debería preguntarle a estos No importa, no importa lo que se llama Lo importante es que lo disfrutas, lo rápido que puedas Enjoy, pero be quick Enjoy quickly No tenemos todo el día Mario Paint, Portal Edition Splatoon Portal Edition Splatoon Portal Edition Ahora, corre Salta Ah, que te has llegado Sii, como Como tirar hacia allá pa'lante Si nos estabamos matando la cabeza pa' na' Siiii? Si, si, sigue Si o que? Mas Oh dios mio Era pulsar W Era pulsar salto Oh my god Ves? We stayed determined Fuuuuck Si No Puedo hablar con esto? No Por qué ibas a poder hablar con un Si o que se a lo mejor me dice Eres gilipollas Y sería un easter act Cojonudo Buen trabajo, los disassemblers están fijados, eso fue una ley, pero definitivamente son menos rompidos que eran. Hay uno en el final de esta área de test no terminada. No, no. Oh mira, es un gato. Lo podían haber llamado 9cat y habíamos sacado. Vamos a ver como de alto Pou pones esto. Dice mientras hablando de pintarlo de blanco. Te mando torretas. Estoy a tu lado. ¿Ah sí? ¿Dónde? Por ahí, por ejemplo. En serio. ¿Qué diablos? Oh. No. 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 No significa eso. Eso en particular no. No. ¿Verdad? He rescatado el cubo. No. 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 a ver que tenemos que hacer con esto ahora meterlo el unico boton es el no hay vision no hay vision no hay vision la mamá tiene un gran día para mi mañana oh dios oh dios portal 3 confirmado con pájaros y ya está se acabó el juego hola señoras y señores soy yo, Arjet estoy hablando con ustedes a través del poder de la edición entonces, sé que la calidad la lengua y la cantidad de videos han reducido por los últimos meses no te preocupes no te preocupes he estado en examen y cosas que suceden en realidad así que no he tenido la hora o no lo he recordado I will finish exams en dos semanas así que esperas un video cada semana y regresa por eso por que lo que me parezca por eso por eso por eso por eso ¡Suscríbete al canal!